Sobre la bolsa. La bolsa ha tenido momentos muy difíciles, pero también repuntes. ¿Dónde estamos? Hemos llegado al fondo. ¿Qué desconta la bolsa y lo que todavía no ha descontado? ¿Qué se puede esperar? Y luego, el tema renta fica, renta variable. Bueno, yo creo que los mercados han descontado ese escenario ya de esta inflación, pero también yo creo que lo que podría hacer que se produjeran caídas todavía más acusadas sería un escenario en el que claramente se aleja ese escenario que tenemos ahora como básimo, que los bancos centrales podrían empezar a girar el endurecimiento de su política monetaria. En el caso de Estados Unidos, en la primera parte del año que viene, en el primer trimestre, y en el caso de la eurozona un poquito más tarde. Si fuéramos a un escenario donde la inflación no acaba de controlarse y sigue desbocada, sobre todo aquí lo interesante es mirar ya no solamente cómo evoluciona la inflación subyacente, porque ahí sí que estaremos viendo cómo esos precios energéticos y del encarecimiento de las materias primas, los costes de salariar empiezan a trasladarse ya al resto de la fiesta representativa de la compra de los hogares, sino también empezar a analizar las variaciones, los promedios de crecimiento mensual cada media móvil de tres meses, porque si vemos que ese crecimiento mensual sigue esa tendencia al alza o que no acaba de situarse en terreno negativo, pues lógicamente ahí estamos en un escenario que yo creo que todavía la bolsa no ha podido despuntar. Y también creo que podríamos ir a caídas adicionales si al final se produce ese escenario adverso de cortes de suministro de gas, porque yo creo que es algo que es difícil de cuantificar y que tampoco los inversores tienen en su memoria, porque si analizamos la edad media de los inversores, yo creo que hay pocos que hayan vivido la crisis del petróleo y lo que eso representó. Y en cuanto a renta fija, vamos a un entorno claramente yo creo de repuntes adicionales de las tires, con un mayor endurecimiento de las condiciones financieras, como comentábamos, no solamente para los estados, sobre todo los estados que muestran una peor calidad crediticia o mayores niveles de desequilibrio presupuestario, y estoy pensando en España, en Italia, donde también va a ser muy importante el escenario político, la configuración de los gobiernos o incluso las próximas elecciones que ya tenemos en el horizonte en España. Y también yo creo que ahí vamos a seguir viendo repuntes de tires, sobre todo mientras siga este endurecimiento de la política monetaria o siga sin verse una tendencia clara de estabilización de los precios y ya moderación de la inflación. Y lógicamente ese endurecimiento de las condiciones financieras ya está viéndose en ese repunte de los tipos hipotecarias, no solamente en el Euribor, en Estados Unidos han tocado sesión días el 7%, en Reino Unido también han repuntado al 6% y esto lógicamente lo que va a frenar también es el sector inmobiliario, no solamente la construcción de obra nueva, sino que también vamos a ver menores transacciones de compra-venta inmobiliaria y eso ya se está viendo en caída de los precios de las viviendas, a lo mejor no de forma abusada en España, porque aquí es verdad que los precios han crecido, pero a tasas mucho más moderadas que en otros países, como en Estados Unidos, en Suecia o en Australia y en Canadá, donde sí que se está observando claramente ya un cambio en la tendencia del sector inmobiliario, no solamente de construcción, sino de firma de hipotecas y también de precios de los inmuebles. Muy bien, yo diría que hemos hecho un cuadro bastante amplio y en realidad te agradezco mucho porque has hecho un análisis muy realista, donde efectivamente la única cosa que falta es la certidumbre, porque no tenemos ninguna certidumbre, podemos solo hacer hipótesis, un análisis concreto de lo que está pasando. No cabe duda que el año 2023, de lo que tú también dices, será un año difícil, será un año complicado, quizás más de este año que de cualquier manera goza de una primera parte bastante positiva. Pero bueno, tenemos que seguir positivos y pensar que todas las situaciones que tú describes como riesgo no se manifiesten y al revés la situación pueda cambiar y por lo tanto también el sentimiento de los inversores y también de las empresas de la familia. Entonces yo diría, nos damos cita un poco dentro de algunos meses para ver a qué punto estamos y esperando de poder comentar, decimos que todo ha pasado hacia el positivo, ha ido hacia el positivo y no hacia lo peor, la parte más negativa. Por lo tanto, muchas gracias Alicia y esperamos nuevos comentarios más adelante, repito, que sean más gratificantes, más satisfactorios para todos. Seguro. Un abrazo y muchísimas gracias, Josep. Gracias a ti, como siempre, Alicia. Muchas gracias.